El costo de buena parte de las viviendas que se construyen en Colombia no superan los 100 millones. Las casas construidas podrían ser más, pero a pesar de los precios para los estratos bajo medio, las dificultades de acceso a crédito frenan la demanda. La Lonja considera que el nuevo programa del gobierno que promete subsidiar 100.000 viviendas que no superen los 86 millones de pesos para quienes ganan hasta dos salarios mínimos, servirá para dinamizar más el sector porque ahora las familias podrían acceder a un subsidio amarrado a un crédito con subsidio a la tasa. Yo creo que esto para la demanda será muy beneficioso y garantiza al menos la generación de empleo y de generación de crecimiento económico, al menos en las ciudades intermedias donde irá aplicado este subsidio. Con el programa nacional, una familia podría pasar de pagar una cuota aproximada de 800.000 pesos a 500.000.